Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Un gran saludo y por supuesto la bienvenida a otro episodio de La Carrera del Día a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. La Carrera del Día es una presentación de DRF Vets y DRF Formulator. El Formulator es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Presenta La Carrera del Día y les saludamos con muchísimo cariño, Randy Albornoz en los controles, Evanán Negrón en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, esperando que este trabajo sea de su agrado y sobre todo que les resulte de muchísima utilidad. Antes de continuar y presentar La Carrera del Día, quiero darle la bienvenida y un abrazo a mi querido compañero y amigo Evanán Negrón. Evanán, bienvenido a esta Carrera del Día. Muchas gracias Ramón. Cordial saludo para ti. Un gusto nuevamente compartir espacio contigo, por supuesto también con Randy y con todos nuestros amigos, seguidores de RF en Español y de La Carrera del Día. Como bien dijo Ramón, esta carrera que nos atañe para esta oportunidad será la de este viernes 17 de febrero, así que dispuestos ya para llevarles nuestro análisis para esta interesante competencia. Y esa carrera es la quinta competencia en el hipódromo de Aqueduct. Es un evento de Made in Special Weight, 80 mil dólares en premios a repartir, distancia de 6 furlongs, pista de arena. Carrera que está programada a las 3 y 22 minutos hora del este. 3 y 22 minutos hora de partida de esta carrera, la quinta del programa que es la carrera del día del Daily Racing Form. Recuerden que la carrera del día trae consigo la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Hablando precisamente del Formulator, recuerda la promoción. Duplica tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets. Recuerda el código promocional de RF Espanol para que ese depósito de 250 se duplique. Recibes además un bono de entrada de 10 dólares. Recibes créditos para descargar programas completos del Formulator del Daily Racing Form. Si no puedes hacer este depósito de 250 no importa. Abre tu cuenta exitosamente con un monto menor. Eso sí, utiliza el código promocional de RF Espanol y recibes el bono de entrada de 10 dólares, que son 10 manguitos que comienzas a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets, donde por cada 50 adicionales que apuestes vas a recibir créditos para descargar programas del Formulator del Daily Racing Form. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en internet, DRF.com slash Espanol. Haz clic en el enlace que dice Apuesta a las Carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar. Con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos y quienes presentan la nómina de nuestra carrera del día. Ya la vamos a tener en pantalla. Ahí está. En este caso son ocho inscritas. Las dos favoritas, según el Morning Line, son la número 7, Fabulously Funny, número 7, 2 a 1 en el Morning Line, y la número 8, Spelterini, con proporción de 5 por 2. Una competencia, repito, de Made in Special Way, que se va a disputar en el hipódromo de Acueduct, y es el momento oportuno para disfrutar entonces de la opinión, el análisis y el pronóstico de Banan Negrón en esta competencia. Gracias, Ramón. Ocho participantes. Yo voy a estar con una fórmula de dos competidoras. Considero que, bueno, ya tres indicadas sería un abuso. Sin embargo, la carrera tiene varias alternativas, ¿no? Yo preferí decantarme solamente por dos. En primer lugar, voy a estar con la número 7, Fabulously Funny, una yegua que es una potreca hija de Practical Joke, que presenta Anthony Dutro y conduce el gato José Lescano. Esta yegua arribó de tercera a solo un cuerpo de Senior Prank el pasado 7 de enero en esta misma pista de Acueduct. Yo creo que esta carrera la posiciona muy bien para esta nueva salida, porque ella tuvo que hacer su estreno partiendo por el puesto de pista número 2. retrasó un poco en la partida. Si ustedes observan el Formulator, pueden ver en el comentario que dice Stumble Start, es decir, que esta yegua se fue de manos ligeramente al momento de la salida. Eso procuró que ella partiera quizás cerca de la velocidad, pero con varias de las yeguas competidoras por delante de ella. fue una carrera en la que se desarrolló con, podemos decir, con muy poca ventaja o poca distancia entre el primero y el último. Y cuando llegó el momento del giro de ese primer codo, cuando empezaron a girar la curva, ella estuvo en una posición quizás incómoda. Eso hizo que ella tuviera que retrotraer varios metros, quedara un poco rezagada y luego inició su rush cerca de la recta final en el último codo y se fue colocando cada vez más cerca de las que venían decidiendo la competencia. Yo creo que esta carrera ahora que sorteó, o para esta carrera que sorteó el puesto de pista externo, el número 7, ahora con la experiencia del debut, yo creo que esta yegua, pese a los números un poco irregulares desde Dutron en el último tiempo, creo que esta yegua está de turno, está lista con un poco de suerte para llevarse la victoria. En esta oportunidad está el número 7, Fabulously Funny. Y acompañaré con una debutante, Swanson Lake, una que me llama la atención que Michael McCarthy, un entrenador que generalmente se concentra en el circuito del oeste, en California, presente esta yegua del BG Stables, yegua que ha estado trabajando bien en el centro de entrenamiento de Churchill Downs, McCarthy también suele tener ejemplares en Torfway, pero buscar una carrera en arena, hay que recordar que Torfway Park también, que es el hipódromo que está siendo activo en este momento en el estado de Kentucky, tiene pista sintética, creo que por algo McCarthy lleva este ejemplar a la pista de arena en Nueva York, obviamente además del interesante premio de este Median Special Way que son 80 mil dólares, así que una hija de Constitution que costó 170 mil en subasta, posiblemente está hecha para distancias un poco más largas, pero la clase indiscutiblemente la tiene y lo ha demostrado en sus ejercicios, yo creo que esta yegua puede, o se puede esperar un buen debut con la conducción del líder del circuito, Manny Franco. Así que para mí el 7, Fabulously Funny y el 4, Swanson Lake en esta carrera del día. 7 y 4 indica Ewanán Negrón en esta competencia, vamos a observar la nómina una vez más de nuestra carrera del día, recordándoles además descargar totalmente gratis el Formulator con cada carrera del día, allí tienen la nómina de esta prueba, la quinta carrera del día viernes 17 de febrero en el hipódromo de Acuedo. En cuanto al pronóstico de este servidor se refiere, yo voy a indicar un par de yeguas acá, me voy por la lógica realmente, yo pienso que las dos que tienen mejor experiencia en la cancha o en las carreras, creo que son las yeguas que van a decir. Me gusta Spelterini, número 8, porque ella reapareció el 7 de enero, después de haber corrido en grama en noviembre en Acuedo, y esa carrera de grama, a pesar de que no fue mala, porque la yegua llegó tercera, cuatro cuerpos y un cuarto de la ganadora, quizá no llenó las expectativas, bueno, amén de que en estos momentos en Acuedo no hay carreras en pista de grama, pero más allá de eso, la reaparecida de esta Spelterini fue bastante buena, llegando a medio cuerpo, quedando lista para ganar, incluso se ganó a Fabio Lozlifoni, que llegó tercera en esa oportunidad. Para sumarle más crédito a Spelterini, ella le dieron un golpe en la partida, quedó quizá un poco comprometida, y esto redujo también el chance de ganar de Spelterini, que insisto, a pesar de todo esto, a pesar de que regresaba de un corto paro, de que tuvo ese tropiezo, ella fue capaz de obtener un buen segundo lugar. Ahora, aparte por fuera, Bill Mott, ustedes saben que estos caballos de Bill Mott suelen mejorar en la medida que se van desarrollando como corredores, cuando reaparecen, a veces no están al 100%, quizá este sea el caso con Spelterini, y yo pienso que ella tiene mucha opción amparada en el buen puesto de partida, y también en la conducción de Dylan Davis, sin duda alguna, uno de los líderes, hoy por hoy, en el circuito de New York. Así es que me quedo con Spelterini en primer término, en primer término, perdón, y Fabulously Funny, no la puedo dejar por fuera, porque como bien explicaba Ebanan, el debut de ella fue bastante bueno, tomando en consideración que tuvo todos estos contratiempos que refería Ebanan en su comentario, se fue de manos en la partida, contratiempos en las primeras de cambio, con todo y esto, esta llegó, fue capaz de llegar tercera, esa experiencia obviamente, tiene que serle favorable, tiene que serle útil a esta Fabulously Funny, número 7, que nuevamente será conducida por José Lescano, es lógica, por supuesto, y si ella supera ese escollo del debut, va a ser bastante difícil de derrotar, para mí es un match, entre estas dos, Spelterini el número 8, Fabulously Funny, número 7, 8 y 7, para mí, en esta carrera del día, pueden apreciar, los picks, tanto de Ebanan, como de este servidor, en pantalla, bueno Ebanan, entonces, te dejo para que te despidas, de la afición, de DRF en español, gracias Ramón, gracias también por supuesto a Randy, que siempre hace posible, este espacio, a través de la parte técnica, y bueno, el mayor de los éxitos, para todos nuestros seguidores, nuestros amigos, de la carrera del día, del Daily Racing Forum, de DRF en español, y nos vemos, en una nueva carrera del día, gracias Ebanan, gracias a ustedes, también por descargar, todos los días de carrera, el Formulator, es gratis, con la carrera del día, en DRF.com, y en DRF.com, en nuestra página, ustedes tienen el artículo, tienen el enlace, pueden descargar, el Formulator, y comenzar a familiarizarse, con las virtudes, que trae, este programa de carreras, videos, muy importante, historial de trabajos, campaña completa, del ejemplar, todas las estadísticas, que usted se puede imaginar, que puede obtener, de jinetes, entrenadores, padrillos, yeguas madres, usted la puede obtener, en el Formulator, hay muchos aspectos, importantísimos, que le permiten, a usted diseñar, su propio análisis, una vez que usted, esté ya, ducho, con el Formulator, adquiera cualquiera, de sus planes, el plan diario, el plan semanal, el plan mensual, o el plan anual, que al final del día, es el que ofrece, el mayor porcentaje de ahorro, DRF Formulator, la mejor herramienta, para analizar, una carrera de caballos, es totalmente gratis, con la carrera del día, cortesía, de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Forum, nos despedimos, Randy Albornoz, en los controles, Evanán Negrón, en el pronóstico, la dirección del potro, Roberto Rodríguez, y este servidor, el 30, Gerramo Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho, y los quiero de gratis, fuerte abrazo, para todos, donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten, de esta competencia, y nos seguimos viendo, por acá, en la carrera del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!